Transpire la grosse goutte Allez, restons bien, silencieux Ne pretenez aucune atención a este ruido Si, 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 si Hubiéramos alcanzado nuestro sueño como entre copas se deslumbran una noche silenciosa De un nacido maldito, como aquel niño, refugiado por la paz y no por un cabrillo Hoy salen las palabras pa' agradecer algo que no alcanza de un amor que acaba de un amor luchado a espadas Es usted igual que yo, caminamos rápido, perseguido por las manecillas del reloj Tantas palabras, aromas y sentido, la verdad infinito sin final Infinito que yo pueda dar a usted, estoy dormido sin saber qué hacer En un cuarto solitario, más que una acción, refugiado, recordando los momentos lo he olvidado En mi habitación enterrado, el sufrimiento que hemos causado Lágrimas que quedan en un pasado Tal vez hubiéramos alcanzado nuestro sueño como entre copas se deslumbran una noche silenciosa De un nacido maldito, como aquel niño, refugiado por la paz y no por un capricho Hoy salen las palabras pa' agradecer algo que no alcanza de un amor que acaba de un amor luchado a espadas Es usted igual que yo, caminamos rápido, perseguido por las manecillas del reloj Tantas palabras, aromas y sentido, la verdad infinito sin final Infinito que yo pueda dar a usted, estoy dormido sin saber qué hacer En un cuarto solitario, más que una acción, refugiado, recordando los momentos lo he olvidado En mi habitación enterrado, el sufrimiento que hemos causado Lágrimas que quedan en un pasado Un día más en este cuarto solitario, representando desde la casa En mi habitación enterrado, el sufrimiento que hemos causado San Mateo, Rountain Records SANINT EPIC Locito INCREDIBLE Ebolicki ESCORT